¿Qué es el factor humano? Hablamos del factor humano porque antes hablábamos del problema del personal. Y el factor humano somos todos. Porque en general lo que ha ocurrido es que hemos visto el problema fuera de nosotros. O sea, hemos dicho que en cierta medida el problema no tenía nada que ver con nosotros, sino que tenía que ver con lo mal que se comportaba la gente, lo mal que se desempeñaba, lo difícil que era conseguir, lo fácil que se iban de las empresas. Gracias. Y creo que quizá una de las cosas más importantes en todo este último tiempo ha sido este cambio de mirada que tenemos sobre las personas. En definitiva esa persona que está trabajando en el tambo, que forma parte de nuestro equipo, es una persona que tiene necesidades, que quiere equilibrar su calidad de trabajo con su calidad de vida, que quiere tener tiempo libre, que necesita dedicarse a su familia, a sus hijos. Queremos trabajar precisamente en que los tambos sean atractivos, que sean sustentables desde el punto de vista humano, no solamente desde el punto de vista productivo o desde el punto de vista económico, sino que los tambos sean un lugar interesante para la gente joven, que es una de las grandes dificultades que tenemos hoy en día. Los tambos hoy son lugares donde mucha gente no querría trabajar. El proyecto justamente lo que tiene es esta intención de trabajar a través de alguna herramienta, una plataforma, una página web donde haya información y herramientas disponibles para aquellos que quieran usarlas en beneficio de su propia empresa, de su propia organización. Y además tener una red de referentes, de gente que le interese este tema, en las distintas zonas del país, que se quieran sentar a discutir de este tema. Es un proyecto interdisciplinario, es un proyecto interinstitucional y como decía al principio, de largo plazo, porque mientras haya personas en los tambos vamos a tener que trabajar en estos temas. El capital central de cualquier organización, de cualquier empresa, es su gente, porque su gente es la que hace la diferencia. El capital central de cualquier empresa, es un proyecto interdisciplina, es un proyecto interdisciplina, es un proyecto interdisciplinar. Gracias por ver el video.